13 días estuvo prófugo de la justicia. Por casi dos semanas fue intensamente buscado. Su rostro se divulgó con dos nombres que adoptó para eludir la acción policial. Los esfuerzos no cesaron para dar con su paradero. Finalmente, este martes se detuvo en Colombia a Dayonis Orozco Castillo, o si usted prefiere, Yendris Paz Pérez. El individuo de 29 años es indicado como el responsable de disparar contra el mayor Emanuel Sánchez, quien el pasado 10 de abril intentó repeler un asalto. Orozco era el último que faltaba por capturar y fue en la localidad de Popayán, al sur de Cali, donde fue detenido por la policía colombiana. Poco a poco se fue acercando, íbamos conociendo por dónde había pasado, día tras día. Al poco tiempo ya eran horas de retraso y en un momento nos logramos adelantar por dónde iba a pasar y en ese momento actuó la policía de Colombia y se consiguió su detención. De acuerdo a la investigación, Orozco Castillo se encontraba en un terminal de buses comprando un boleto para trasladarse hacia Cali. Su próximo destino habría sido Santa Marta para luego llegar a Venezuela, una travesía que se extendió por cinco países desde el lugar del crimen en la comuna de Quinta Normal hasta Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, donde finalmente fue capturado. En cada uno de estos lugares se realizaron vinculaciones con los distintos estamentos policiales para coordinar distintos controles, tanto en rutas como en distintos lugares, con la finalidad de ubicar a este individuo. Se ha determinado que entre el 17 y el 18 de este mes había ingresado, se ha confirmado que había ingresado a territorio boliviano por pasos no autorizados. Así confirmaba la prensa boliviana que Orozco estaba en dicho país. De inmediato se desplegó un alto contingente de fuerzas especiales de la policía altiplánica que recorrió distintas zonas de la ciudad de Oruro y sus alrededores. Se realizaron una serie de patrullajes y controles de identidad para ubicar a uno de los prófugos más buscados de nuestro país en el último tiempo. Orozco ha estado en las últimas horas realizando actividades de coordinación. Ya se ha viajado a ir a la localidad de Pichiga también. Se han realizado investigaciones por el sector de Encarabi. Se han realizado las acciones correspondientes, todas las direcciones departamentales y las unidades policiales del departamento de Oruro. Orozco estaba un paso adelante de las policías. Este lunes el Ministerio Público formalizó en ausencia al principal sospechoso de asesinar al mayor Sánchez luego que confirmaran mediante seguimiento satelital que estaba en una localidad al sur de Ecuador en la frontera con Perú, por lo que solicitaron su extradición. Se está dirigiendo a su país de origen, Venezuela, por vía terrestre con un grupo de personas, encontrándose actualmente en territorio de la República de Ecuador, específicamente en Guaquillas, provincia del Oro, lo que se ha determinado por las conexiones fía internet a una aplicación que desde ese país ha realizado su pareja, con quien se estaría desplazando. Orozco Castillo habría viajado en auto desde Santiago hasta La Serena para luego abordar un bus en dirección a Iquique, habría cruzado por Colchane. En Bolivia su nombre salió en la lista de pasajeros de una van en la localidad de Ancarabi, donde se pierde su huella en Perú, siendo detectada esta señal telefónica de su pareja en Guaquillas, Ecuador. Las sospechas ya confirmaban que su próximo destino era Colombia, por lo mismo se intensificaron los patrullajes en la ruta que une esa ciudad con Popayán. La señal es importantísima. En este caso, las cinco personas que iban en ese auto y que terminan dándole muerte a el mayor Sánchez, están en este momento detenidas en prisión preventiva, tres acá en Chile, uno en este momento en Colombia esperando el proceso de extradición, y otro lamentablemente fallecido. Ahora el Ministerio Público deberá realizar una nueva audiencia ante la Corte para gestionar la extradición desde Colombia, un proceso que aún no se ha estimado cuánto podría demorar, aunque podría extenderse por varios meses. Nosotros como gobierno vamos a estar activos, colaborando, estas gestiones además se hacen a través de la Cancillería, con los vínculos diplomáticos con Colombia, para que esto sea lo más rápido posible, y esta persona, este sospechoso, enfrente de la justicia en Chile. Quienes delinquen en nuestro país tienen que saber que los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, sea dentro de nuestras fronteras o fuera de ellas, y que no vamos a cejar en esfuerzo por hacer justicia y porque no haya impunidad. Con la detención de Dayonis Orozco se completa la captura de todos los involucrados en el asesinato del mayor Emanuel Sánchez, sin embargo la indagatoria comienza un nuevo proceso que busca atraer a Chile, al supuesto autor del crimen del carabinero.